Buenas, pero muy buenas a todos coleccionadores y coleccionadoras de trofeos, aquí nuevamente trayéndoles otro platino fácil de 99 centavos en la tienda de Playstation. El jueguito se llama Rock Paper Scissors o piedra, papel y tijera en español, el cual por el momento solo se encuentra disponible para la versión de Playstation 4 en modo regular y modo desafío. Creo que prácticamente todo el mundo sabe jugar piedra, papel y tijera, pero repasemos para refrescar nuestras memorias. La piedra vence a las tijeras, las tijeras vencen el papel y el papel vence a la piedra. Presionaremos el botón cuadrado para seleccionar la piedra, presionaremos el triángulo para seleccionar el papel y presionaremos el círculo para seleccionar las tijeras. El jueguito tiene un total de 12 trofeitos incluyendo el platino, los cuales se pueden desbloquear entre 3 a 4 minutos aproximadamente. Para desbloquear el platino necesitaremos obtener al menos 5 puntos durante un juego. Necesitaremos empatar con piedra, papel y tijera. También necesitaremos perder al menos una vez usando piedra, papel y tijera. El jueguito se inclina mucho hacia lo que le llaman base de suerte, que nos toque, pero hay un truquito que nos permitirá obtener el platino bastante rápido. En el menú principal mantendremos presionado la flechita izquierda en tu D-pad o la cruz direccional en nuestro mando o control y presionamos el botón X para comenzar el juego. Al realizar este pequeño truquito, nuestro oponente siempre seleccionará la piedra o roca. Cuando terminemos la ronda, volveremos al menú principal y mantendremos presionado la flechita hacia arriba en nuestro D-pad y presionamos el botón X para comenzar el juego. Esto hará que nuestro oponente siempre seleccionará el papel. Y nuevamente cuando terminemos la ronda, volvemos al menú principal y en esta ocasión mantendremos presionado la flechita hacia la derecha en nuestro D-pad y presionamos el botón X para comenzar el juego. Esto hará que nuestro oponente siempre seleccionará las tijeras. Con este pequeño truquito, el juego se hace súper fácil y rápido. Aún así se puede terminar el jueguito sin el truquito, pero tomaría más tiempo porque es un jueguito a base de suerte. Si compran ambas modos, regularo y desafío, el truquito funciona para ambos. Y bueno amigos, ya hemos llegado al final del jueguito y obteniendo otro platino más para nuestra colección. Espero les haya servido. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo video. Chau!